Dios, gracias te damos Padre por la bendición que tenemos de meditar en tu santa palabra. Rogamos Señor para que mientras lo hacemos seamos dirigidos por ti Señor y por tu palabra y que de esa manera podamos vivir también de acuerdo con ella. Gracias te damos Dios y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar mis hermanos. Quiero contarles brevemente hermanos el testimonio de un joven llamado Steven. Él hermanos fue, esta es una historia verídica, fue un niño africano hermanos que fue abandonado por su madre. Fue maltratado por sus familiares y además se crió por así decirlo en la calle. Después de un fallido intento de suicidio, él ingresó en una organización terrorista. Allí se le enseñó a odiar, a manejar armas y se le confió hermanos la misión de sembrar el terror en la población civil. La ocasión hermanos ideal se le presentó a este joven cuando una misión cristiana organizó varias reuniones y el propósito de este joven era aprovechar esas reuniones en donde no sólo la iglesia sino aquellos que iban a ser atendidos en aquellas brigadas médicas y entre otras cosas, pues se iban a juntar de por sí y lo que él iba a hacer, su intención era lanzar algunas granadas en el público mientras todos estaban reunidos. Para ello obviamente se mezcló entre la gente y el predicador hermanos comenzó a hablar con una convicción hermanos acerca del tema del pecado, señalando hermanos con el dedo hacia el auditorio, Antonio, perdón atónito, Steven creyó que cuando el predicador hizo esto se refería a él y entonces la pregunta era cómo conocía a este predicador la vida de Steven, luego el predicador habló de la gracia de Dios y de su poder para transformar la vida, Steven estaba tan impactado que olvidó su misión de sembrar el pánico y se acercó al predicador y le contó su vida, éste le leyó una promesa de las sagradas escrituras en el libro de Salmos que dice así, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, Salmo 27.10. Steven aquel día comprendió que el amor de Dios no sólo podía cambiar su vida sino podía transformarla por completo y él dijo lo siguiente y leo textualmente, por primera vez en mi vida me arrodillé para acercarme a Dios, dijo él, por fin había comprendido que Dios me amaba y me esperaba, entonces clamé, Dios no soy nada ni soy nadie, mis padres no quieren saber nada de mí, así que tómame, me arrepiento del mal que hice, Jesús perdóname e inmediatamente dice él, tuve la impresión de ser librado de un gran peso, el alivio que me aportaba la paz inundó mi alma. El amor de Dios mis queridos hermanos es tan grande, tan grande que como dice aquel canto de niños, ¿se acuerdan de él? El amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Es tan alto que no puede estar arriba de él, es tan bajo y es tan ancho que no puede estar afuera de él y luego dice ese canto, grande es el amor de Dios y la verdad hermanos es que el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que definitivamente hermanos podríamos nosotros hablar de la grandeza y de la maravillosa bondad que Dios nos ha mostrado a través de su amor y precisamente hermanos el pasaje que hoy nos compete que es Efesios capítulo 2, habla de dos características de la grandeza del amor de Dios. Así que hoy quiero hermanos que profundicemos en eso, pero permítanme hermanos por favor leer el pasaje completo del cual vamos a estar meditando que es del capítulo 2 de Efesios versículos 1 al 10, Efesios 2 del 1 al 10, dice la palabra de Dios así y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó en Cristo, perdón y con Él nos resucitó y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que la idea principal hermanos o aquello de lo que yo quiero convencerles el día de hoy es que el amor de Dios hermanos, el gran amor de Dios algo que hace es que nos sostiene, nos salva y satisface hermanos a todos aquellos que claman a Él y esperan en Él. El amor de Dios hermanos es tan grande que sostiene, salva. Así que hermanos, dos características del gran amor de Dios. La primera característica hermanos es esta, es que el gran amor de Dios es tan grande que nos amó a pesar de nuestra condición. El amor de Dios hermanos es tan grande que nos amó a pesar de nuestra condición. Hay un dicho hermanos que dice que todos tienen cola que le puedan pisar y la verdad hermanos es que los seres humanos somos expertos en echar las cosas a perder. En una ocasión estaba mi esposa haciendo de comer, estaba haciendo la sopa y yo pasé, la probé y no tenía nada de sal y entonces metí mi cuchara donde no me llamaban verdad. Entonces agarré sal y le eché sal a la sopa porque le faltaba sal y entonces al final terminó yo dije bueno pues la sopa quedó bien, sirve mi esposa de comer y entonces cuando damos la primer cucharada estaba hermanos extremadamente salado y le digo a mi esposa y yo creo que esto está demasiado salado, yo le eché sal porque no tenía sal y me dicen y volteo ya saben cómo son las esposas verdad cuando uno como varón mete la cuchara donde no le llaman y entonces volteé y me dice le echaste sal, a qué hora le echaste sal, no pues así, así, es que todavía no lo sazonaba, apenas iba a sazonarlo. Ahora ella llegó sin probarlo porque ella estaba haciendo la comida y naturalmente le echó la sal que necesitaba entonces llevaba la doble porción de sal. Los seres humanos hermanos somos expertos en echar las cosas a perder desde una sopa hasta nuestra propia vida mis benditos. Cuando todo va bien normalmente hermanos tenemos esa habilidad nata de echar las cosas a perder hermanos de hacer algo que lo arruine y el mayor error hermanos que nosotros cometimos como raza humana es que rompimos hermanos la perfecta relación que teníamos con Dios en el huerto del Edén. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar esto, cómo es posible que Adán y Eva, fíjense bien hermano, teniendo la pareja perfecta porque no había pecado mis queridos, entonces Adán tenía la mujer perfecta y la mujer tenía el hombre perfecto, tenían un matrimonio perfecto, en el lugar perfecto, con un ambiente perfecto, no había nada hermanos, estaba Dios mismo ahí habitando en medio de ellos, estaban hermanos en el Edén. La pregunta es cómo es posible que estos dos se las hayan arreglado para echar todo a perder. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, si yo hubiera estado en el lugar de Adán yo creo que yo no lo hubiera hecho. ¿Alguna vez ha pensado eso usted? Bueno, seguramente dos doritos después como dicen los jóvenes, usted dijo la verdad es que yo hubiera hecho exactamente lo mismo y es que como raza humana hermanos, tenemos esa capacidad de echar las cosas a perder. Ahora yo quiero que te imagines por un momento hermano, el dolor que hoy es posible. Estoy seguro mis queridos hermanos, que al ver Dios de una manera poética, si yo hubiera escrito el libro de Génesis yo lo hubiera puesto y lágrimas rodaron por las mejillas de Dios, porque sabía lo que les esperaba. Dios hermano sabía que en el momento en el que nosotros pecamos íbamos a sufrir de una manera terrible, tan terrible que estos tres primeros versículos hermanos describen el tipo de vida que tú y yo heredamos como consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. El versículo 1 dice la primera característica de nuestra vida antes de Dios. Fíjense bien, Dios hermanos dice que ¿cómo era nuestra condición? Que llevábamos una vida muerta? Ustedes estaban, ¿cómo dice? Muertos en sus delitos y pecados. Yo sé que suena irónico, pero vivíamos una vida muerta. Y si leemos bien el versículo número 1 hermanos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esto se debe hermanos sencillamente a que la paga del pecado es muerte. Y la palabra delito hermanos se refiere a una desviación de la correcta y perfecta ley de Dios ya sea por descuido, sin querer o con toda la intención. La palabra pecado hermanos se refiere a toda aquella acción que va en contra de la voluntad de Dios ya sea de manera intencional o no. Así que si meditamos un poco hermanos en estas dos palabras podemos darnos cuenta de que si transgredimos la ley de Dios ya fuera intencional o sin querer la paga de eso hermanos es muerte. Por eso es que nosotros hermanos llevábamos una vida de muerte. No había escapatoria hermanos y la verdad hermanos es que no hay escapatoria para ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia añade también que todos nosotros nos hemos desviado, todos aún así han desviado, todos han pecado, no hay justo ni a un uno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios dice la palabra. Hermanos todos nosotros estábamos muertos y por lo tanto la muerte de la cual se refiere en este versículo no es una muerte física únicamente sino es la muerte espiritual. Y yo no sé si usted alguna vez por curiosidad o por tarea haya usted buscado lo que significa en el diccionario la palabra muerte. Pero si usted lo busca lo que va a encontrar es que la palabra muerte significa separación. Entonces de tal manera que cuando nosotros morimos físicamente quedamos separados de nuestros seres queridos, quedamos separados de aquellos que nos aman y aún nuestro espíritu dice que regresa a Dios y el cuerpo a donde va según la escritura, al pueblo porque de ahí fue tomado. Entonces hay una separación. Pero si llevamos ese mismo concepto hermanos a la muerte espiritual y si la muerte significa separación, entonces la muerte espiritual ¿qué significa? Que de quién estamos separados. Estamos separados de Dios. Esa era la clase de vida que nosotros teníamos hermanos sin Dios. Una vida muerta. Pero no solamente llevábamos una vida muerta espiritualmente hermanos sino que el versículo número 2 añade otra característica. Dice el texto en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivíamos hermanos una vida mundana. Andábamos según lo que dice este pasaje y la palabra andar hermanos en este versículo se refiere a que era un camino por el cual nosotros caminábamos constantemente. Yo no sé si usted ha visto esos campos de siembra. A mí en el lugar donde vivíamos antes me llamaba mucho la atención un campo que era muy grande y que siempre lo sembraban y la gente siempre atravesaba en X en ese campo. Entonces por más que sembraran todo el campo siempre se hacían unos surcos así en X porque era por donde caminaba la gente. Entonces hermanos eso es a lo que se refiere a un camino que está tan apretado el piso porque por ahí hemos transitado de una manera constante. Nosotros hermanos en otro tiempo andábamos, caminábamos de una manera constante de acuerdo con la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Usted me va a decir pastor y ese príncipe de la potestad del aire quién es. No es otra, de una manera simple y sencilla hermanos es otra manera de llamarle al enemigo, a nuestro enemigo, a nuestro enemigo el diablo. Andábamos conforme a su voluntad y además ese espíritu porque recuerden que los ángeles tienen esa característica, operan en los hijos de desobediencia. Llevábamos una vida abundana, nos encantaba andar en la corriente de este mundo y la palabra andar hermanos como ya lo dije se refiere literalmente a caminar, andar en las cosas que el mundo nos ofrece. El mundo hermanos es una corriente muy fuerte, debemos reconocerlo, muy fuerte, tan fuerte que incluso la escritura dice que el enemigo va a querer engañar incluso si es posible a los escogidos. Así que la corriente de este mundo hermanos es una corriente muy fuerte, que si nosotros hermanos no aprendemos a nadar en contra de esa corriente, hermanos vamos a quedar fritos. O como diría el dicho, camarón que se duerme, cristiano que se duerme, se lo va a llevar el mundo mi querido. Nosotros deberíamos de ser como los salmones, si sabe cuál es la característica del salmón, que nada en contra de la corriente y que si ya se lo está llevando el brinca y va en contra de la corriente. El mundo hermanos es una corriente muy fuerte y muchas veces hermanos podemos nosotros correr ese peligro, pero otra vez antes de Cristo no tendíamos opción, antes de Cristo no teníamos nosotros la fuerza o la valentía o lo que era necesario para ir en contra de esa corriente, vivíamos ahí, vivíamos en ese mundo, hablando lo que el mundo hablaba, andando por el camino que el mundo nos ofrecía, no había manera. El mundo hermanos, la verdad es que es tan atractivo que ofrece hermanos cosas que simplemente nos van a jalar. El problema hermanos serio de todo esto es que el mundo hace tan difícil resistirse a esa corriente que lleva y es porque quien lo gobierna es el príncipe de esa potestad del aire. Me gusta mucho como traduce este versículo, la nueva traducción viviente, dice así, el líder de los poderes del mundo invisible, a eso se refiere al príncipe de la potestad del aire, es aquel que gobierna este mundo, dice esa versión. Así que antes de conocer a Cristo hermanos, el diablo de alguna manera gobernaba nuestro andar. Era así de simple, vivíamos una vida mundana. Ahora yo quiero que vean esto, esa era nuestra vida hermanos y Dios nos amó. A pesar de todo lo que nosotros vivíamos, a pesar de que estábamos muertos, a pesar de que vivíamos una vida mundana que iba ahí con toda la corriente de este mundo, el gran amor de Dios hermanos se manifestó tan grande que nos amó ahí mismo hermanos, en esa condición en la que nosotros estábamos. Pero hay una tercera característica de la vida que nosotros llevábamos y es que llevábamos también hermanos una vida maltratada. Fíjense lo que dice el versículo número 3, dice la palabra de Dios así, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, y aquí viene el tipo de vida maltratada hermanos que nosotros vivíamos, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos hermanos? Hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Por si no fuera poco hermanos, nuestra vida no solamente vivía en muerte y no solamente hermanos nuestra vida era una vida mundana, sino que también hermanos era una vida maltratada por haber seguido nuestros propios deseos. Cuando era niño y aún hoy en día, mi papá nos decía constantemente lo que teníamos que hacer, y ahí está mi papá siempre diciendo lo que teníamos que hacer. Y no sé aún por qué hermanos, de verdad, pero cuando no hacíamos lo que él nos decía, siempre las cosas salían mal. Y yo no sé si a usted le pasaba lo mismo. Papá decía, mira hijo, si haces esto, esto es lo que va a pasar. Y mira hermano, parecía profeta, y eso pasa. ¿A quién no le pasaba eso? Hoy en día a mí ya me está pasando eso, pero ahora con mis hijos, le digo a mi esposa, ya me estoy sintiendo don, ya me estoy sintiendo ahí señor, así, porque ya le digo a mis hijos, mire hijo, si haces esto, esto va a pasar, y eso mismo pasa, digo, híjole, yo creo que ya llegué a esa edad, ¿verdad? Pero bueno, lo mismo pasa hermanos, cuando nosotros nos creemos más sabios que Dios. Dios nos dice, no hagas esto, porque esto es lo que va a pasar, y ¿qué hacemos nosotros? A mí no me va a pasar, yo soy más inteligente que Dios, y nos creemos de verdad así, y ahí vamos hermanos, y hacemos lo que dicta nuestra conciencia, o como dice el texto, hacemos lo que nos dicta hermanos, las pasiones de nuestra carne, y satisfacemos esos deseos de la carne, y los deseos de nuestra mente. ¿Saben cuál es el problema hermanos? Que la Biblia dice que la cosa más engañosa que tiene el hombre, dígame qué es, es su propio corazón. Así que si nosotros seguimos solamente nuestro propio corazón, que está desviado sin Cristo, obviamente estamos aquí hablando de una etapa sin Cristo, hermanos, no vamos a tener remedio. Lamentablemente hermanos, tanto nuestra mente como nuestra carne, tienen una tendencia al mal. Romanos capítulo número 1, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y Gálatas capítulo 6, versículo 8 añade, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. En este texto hermanos, la mente se refiere precisamente a una mente torcida, que solamente piensa en cosas moralmente perversas, y que se ha unido en la carne, con la carne, perdón, y que solamente desean cosas así. Y esto hermanos, sencillamente da como resultado una catástrofe. Debido a esos pensamientos y a esos deseos, hemos maltratado hermanos, a nosotros mismos, nuestra propia vida. Y la consecuencia hermanos, es que ya no somos solo hijos de desobediencia, como dice un versículo antes, sino que ahora somos hijos de qué? Hijos de ira. Ahora, ¿qué se refiere eso? A que nuestra mamá se llamaba desobediencia, y que nuestra mamá se llamaba ira? No. Esto hermanos, es algo que en la Biblia, se le conoce como un hebraísmo. Es decir, que los judíos lo que hacían, era para decir que una persona, era portador de algo, o que su vida se caracterizaba por algo, decían, es hijo de esto. Porque era su naturaleza, era lo que todo el tiempo estaba haciendo. Entonces, cuando alguien se le decía, eres hijo de desobediencia, no es que su mamá se llamaba así, sino más bien, que toda su vida estaba caracterizada por la desobediencia. Y así era nuestra vida, mis queridos. Pero no solo eso, sino que también éramos hijos de ira. Es decir, que debido a la vida de desobediencia, que nosotros llevábamos, por naturaleza hermanos, éramos merecedores, de toda la justa ira de Dios, que debía ser derramada, en nosotros, por consecuencia de nuestro pecado. Ahora, yo quisiera que tú te dieras cuenta hermano, de lo malos que éramos. Éramos malos hermanos, por naturaleza. No había, ninguna virtud de nosotros, que nos hiciera dignos de nada. Merecíamos morir, y estar eternamente separados de Dios. Sin embargo hermanos, el amor de Dios, es más grande. Tan grande, que a pesar de esa vida, que nosotros llevábamos, hermanos, Él nos dio salvación. Él nos dio salvación. Su amor hermanos, sobrepasa toda la maldad, y trae consigo sanidad a nuestras vidas. Su amor hermanos, es tan grande, que nos ama, a pesar de que sabe como somos. De hecho, nos ama, porque sabe precisamente como somos, y que sin su amor, usted y yo, no seríamos nada. Lo que nos lleva a la siguiente característica hermanos, del gran amor de Dios. Porque el gran amor de Dios hermanos, no solo se manifiesta, al amarnos en la condición en la que estamos. Sino que también hermanos, en segundo lugar, el amor de Dios, es tan grande, que nos dio que salvación. Los versículos 4 al 10 hermanos, son esos versículos maravillosos, porque aquí está hermanos, el pero que todos estábamos esperando. Pero Dios. Ustedes eran así, pero Dios. Ustedes vivían una vida mundana, maltratada, y muerta, pero Dios hermanos, es rico. Amén. Dios es rico hermanos. El gran amor de Dios hermanos, y que nos habla precisamente de su grandeza, y es que nos ama hermanos, vamos a llamarlo así, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, sin condiciones hermanos. Como ya lo dije anteriormente, no hay nada en nosotros, que nos haga merecedores del amor de Dios, y me encanta como comienza el versículo 4, pero Dios. Pero Dios. Yo era malo, pero Dios. Yo era perverso, pero Dios. Yo merecía la muerte, pero Dios. Pero Dios mis queridos hermanos, nos ama, sin condiciones. Y ese amor incondicional hermanos, se muestra de dos maneras. La palabra rico, en estos siguientes versículos hermanos, de los versículos 4 al 10, aparece dos veces. Que nos habla precisamente, de dos cosas, en las que Dios es rico, para mostrarnos su amor, que nos da salvación. Lo primero hermanos, en lo que Dios es rico, es que Dios es rico en misericordia. Fíjense lo que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, en nuestros delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó, en los lugares celestiales, en Cristo. La palabra misericordia hermanos, se refiere, a que, a que Dios hermanos, nos da, aquellas cosas, que nosotros no merecemos. Entonces, repítalo conmigo, misericordia, Dios nos da, lo que no merecemos. Entonces, lo digo así hermanos, porque a veces confundimos, la misericordia con la gracia, porque la gracia, es lo mismo, pero al revés. La misericordia, es que Dios hermanos, como dijimos, nos da, lo que no merecemos, y la gracia, es que Dios, no nos da, lo que si merecemos. Ok, entonces, parece confuso, pero no es lo mismo. Entonces, déjenme explicarlo, un poquito mejor. Nosotros hermanos, no teníamos nada, que nos hiciera merecedores, del amor de Dios, pero Dios, que es rico, que es abundante, que tiene inagotable misericordia, nos ha amado. Es decir, ese amor, que Él nos ha dado, nosotros no lo merecíamos, pero porque es rico en misericordia, nos lo da. La salvación hermanos, que era algo, que nosotros no merecíamos, porque Dios es rico en misericordia, nos la da. Su paternidad, su adopción, y todas aquellas cosas, que nosotros no merecíamos hermanos, Dios nos las da. El amor de Dios hermanos, es la muestra más grande de su amor. A pesar de que nosotros, estábamos muertos en nuestros pecados, Dios tomó la decisión, de amarnos de tal manera, de ofrecer a su propio hijo, en sacrificio por nosotros. Y nosotros hermanos, no lo merecíamos, pero Dios lo hizo, por amor a nosotros. Y lo más hermoso hermanos, es que al sacrificar a su hijo, en su misericordia, Dios se mostró hermanos, haciendo esto, regenerándonos con Cristo. El texto dice claramente, que nos ha vivificado, dice la reina Valera, ¿verdad? Pero Dios que rico en misericordia, por causa del gran amor, con que nos amó, aún cuando estábamos muertos, en nuestros delitos, y pecados, ¿qué dice la reina Valera? Nos dio vida juntamente con Cristo, nos ha vivificado, Él hermanos, nos ha regenerado, nos ha dado vida una vez más. Es decir, que aún cuando nosotros estábamos muertos, Él nos ha dado una nueva vida. En el momento hermanos, en el que nosotros aceptamos, el sacrificio de Cristo, y reconocemos que Jesús, es el único Señor, Salvador y Dios, de nuestras vidas, entonces Él nos da una nueva vida. Nos otorgó hermanos, una nueva naturaleza, para que pudiéramos gozar, una vez más, de la vida, de la que se gozaba, en el huerto del Edén, restaurando nuestra relación con Él. Así que, vamos a ponerlo, de la siguiente manera, cuando una persona, está escuchando, el mensaje de salvación, por primera vez, y el Espíritu Santo, habla a su corazón, y lo prepara, para aceptar a Jesús, lo que está haciendo, es regenerándolo, lo está preparando, para poder recibir, esa nueva vida. Está haciendo de Él, un odre nuevo, para después, resucitarlo con Cristo. Dice el texto, ¿verdad? Nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él, ¿qué más hizo? Nos resucitó. Hermanos, y con Él, nos resucitó. La regeneración, que el Espíritu Santo, hace de nosotros, es para podernos, traer a la vida, una vez más. La palabra, resurrección, aquí hermanos, definitivamente, no se refiere, a la resurrección corporal, que experimentaremos, todos en el día final, se refiere más bien, a la resurrección, que todos nosotros, experimentamos, en el Espíritu Santo, en el momento, de aceptar a Jesús, como nuestro Salvador, nacemos, a una nueva vida. El apóstol Pablo, lo diría así, de modo, que si alguno, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, y todas, son hechas nuevas, y cuando dice, todas las cosas, eso no se refiere, a las cosas materiales, que podemos tocar, se refiere, a esa vida maltratada, mundana, y, y muerta, que nosotros llevamos, todo eso hermanos, ha quedado atrás, y ahora, tú tienes una nueva vida, en Cristo, no una vida, 2.0, una nueva vida, por completo, porque a veces, pensamos hermanos, y tenemos un mal concepto, de lo que significa, la nueva vida, que tenemos en Cristo, podemos llegar a pensar, que esa nueva vida, que tenemos en Cristo, es como una versión, mejorada de nosotros mismos, pero no se equivoquen, mis queridos, la nueva vida, que tenemos en Cristo, nunca será una versión, mejorada de nosotros, le voy a decir por qué, porque nosotros, somos pura maldad, y si tuviéramos, una versión 2.0, de nosotros mismos, sabes cómo sería eso, más maldad, eso hermanos, ha quedado atrás, y Dios nos ha dado, una nueva vida, en Cristo, por completo, nos ha resucitado, a una nueva vida, para entonces hermanos, y con él nos resucitó, y que más dice el texto, y con él, nos sentó, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, no solamente, nos regenera, y nos resucita, sino que también, nos unifica, con Cristo, mis hermanos, el Espíritu Santo, que hace toda, esta maravillosa obra, en nosotros, que comienza el trabajo, de regeneración, y que luego, nos hace renacer, a una nueva vida, en esa nueva vida, hermanos, tenemos la gran bendición, de que estamos, unidos en perfección, a Cristo Jesús, nos hizo sentar, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, finalmente hermanos, el Espíritu Santo, nos prepara, para recibir la vida, y nos pone, en ese lugar especial, en el que vamos, a poder disfrutar, de una nueva relación, con Jesús, hay algo, que a mí, me llama la atención, hermanos, a lo largo, de toda la Biblia, y es que, si nosotros, regresáramos, el casete, un poquito, hasta Éxodo, capítulo número 19, una de las cosas, que nosotros, vamos a encontrar ahí, es Dios, preparando a su pueblo, para poderse presentar, delante de él, y retomar la relación, que habían perdido, y Dios le dice, a Moisés, hey, santifica al pueblo, porque me voy a presentar, a ellos, y quiero hablar con ellos, hasta ese momento, en Éxodo, hermanos, Dios solamente, había hablado con quien, con Moisés, Dios solamente, se había comunicado, con él, y le decía, ve y dile al pueblo, ve y dile a Faraón, ve y dile a Aarón, que haga esto, de parte tuya, y era Dios, y Moisés, Dios y Moisés, pero en capítulo 19, algo cambia, y ahora es Dios, y le dice, ve y dile al pueblo, que yo voy a hablar, con ellos, que se santifiquen, porque haré de ellos, una nación, de reyes, y sacerdotes, pregunta, el papel, quedémonos por un momento, con el papel, de los sacerdotes, que privilegio, tenían los sacerdotes, por encima, de todo el resto, del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que era lo único, que ellos podían hacer, que los demás no, entrar al santuario, entrar a la presencia, de Dios, para tener una comunicación, con él, y Dios les dice, yo quiero que todos, sean sacerdotes, entonces, que era lo que Dios quería, que todos, nos relacionáramos, con él, pero sabes, que hizo el pueblo, en Éxodo capítulo 19, cuando vieron rayos, y centellas, caer en el, en el monte, aquel, en donde Dios, se iba a manifestar, que fue lo que el pueblo, le dijo a Moisés, no Moisés, mira eso, eso se ve, así como muy, mejor ve tú, y que Dios, te siga hablando a ti, y nosotros, te vamos a hacer caso, te vamos a hacer caso, porque Moisés sube, Dios le da la ley, y el pueblo, que estaba haciendo abajo, se acuerda, estaban haciendo, otro becerro, estaban diciendo, ese Dios, es demasiado tenebroso, mejor vamos a hacer, el de nosotros, terrible hermanos, pero Dios, quería hacer de ellos, un reino de sacerdotes, ahora, adelantemos el cassette, hermanos, un poquito, y lleguemos, a lo que dice Pedro, se acuerdan que dice Pedro, hablando de lo mismo, yo los he pasado, de las tinieblas a la luz, y que más, se acuerdan de ese pasaje, como dice hermano, fuerte, si, ustedes serán, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, para que nos hicimos, las virtudes de aquel, que nos llamó, de las tinieblas, a la luz admirable, Dios hermano, sigue teniendo el mismo plan, el mismo plan, y de hecho, Apocalipsis, capítulo número 4, el texto que leímos, hace ratito, cuando Cristo venga, que es lo que dice, que va a suceder, otra vez, vayan a ir rápidamente, si fue Apocalipsis 4, el que leímos, verdad, 5, Apocalipsis 5, que dice hermanos, a ver, búsquenlo, a ver si encuentran lo mismo, porque, yo no creo que Dios, se haya equivocado, verdad, fíjense lo que dice hermanos, capítulo 5, a ver, quien lo encuentra primero, amén, amén, digno hermanos, es el cordero, versículo 9, de abrir, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste, para Dios, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho, que cosa, reino y sacerdotes, para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, hermanos, Dios siempre ha querido, que nosotros, tengamos una relación con Él, y el Espíritu Santo, hermanos, hace eso posible, por medio de la regeneración, por medio hermanos, de la nueva vida, que tenemos en Cristo, y de sentarnos, al lado de Cristo, se imagina ese hermano, se acuerda, que hoy fue la petición, que le hicieron los hijos, este del trueno, ahí a Jesús, oye, yo quiero sentarme ahí, a tu derecha, y a tu izquierda, y Jesús les dijo, miren, yo no sé, quién se va a sentar ahí, ustedes pónganse a servir, prediquen el Evangelio, y hagan todo lo que yo les digo, y aquí claramente, nos está diciendo, que aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús, en donde estamos sentados, mis queridos, ahí mero, estamos sentados, con Cristo, en los lugares celestiales, ahí está usted, hoy, ahí hermano, porque el Espíritu Santo, le da esa posibilidad, de acercarse a Dios, de una manera, personal y real, no necesita ningún intermediario, porque usted mi querido, usted mi querida hermana, usted es un sacerdote, de acuerdo con lo que dice aquí, los bautistas creemos, en el sacerdocio, de todo creyente, eso que significa, que todo, hombre o mujer, que ha puesto su fe, en Cristo Jesús, como su Señor, Salvador y Dios, tiene la libertad, de acercarse al trono de la gracia, para hallar misericordia, y oportuno socorro, usted no necesita, que nadie interceda por usted, usted puede acercarse a Dios, por lo que Él ha hecho por usted, eso es misericordia, pero saben que más Dios es rico, Dios no solo es rico, en misericordia, sino el versículo número 8, nos dice algo más hermanos, fíjense lo que dice, el versículo 7, perdón hermanos, versículo 7, a fin de poder, perdón, a fin de poder mostrar, en los siglos venideros, las sobreabundantes riquezas, otra vez ahí está la palabra riqueza, de qué, de su gracia, por su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús, así que Dios hermanos, la razón por la que nos da salvación, no solo es porque es rico en misericordia, sino porque también es rico en gracia, Él es rico hermanos, en gracia, la segunda manera hermanos, en que se muestra, el amor incondicional de Dios, es que Él es rico en gracia, y a diferencia de la misericordia, es que nosotros, no recibimos lo que merecemos, la gracia hermanos, es que nosotros recibimos, lo que no merecemos, creo que hace rato, lo dije mal hermanos, perdónenme, la misericordia, si ya lo escribieron ahí, bórrenle, perdón, aquí va, ahora sí, de manera correcta, la misericordia, es que no recibimos, lo que merecemos, y la gracia, es al revés, recibimos, lo que no merecemos, ahora sí, la misericordia, es que no recibimos, lo que merecemos, y la gracia, es que recibimos, lo que no merecemos, y lo que Pablo hace aquí hermanos, es hablar de la gracia de Dios, que se ha mostrado en nuestras vidas, a través de la salvación, él nos ha dado la salvación, por medio de la gracia, nosotros creemos, que la salvación hermanos, es por gracia, que significa eso, significa hermanos, claramente, que si la salvación es por gracia, eso significa, que no está basada, en las obras, es decir, no hay una lista, de cosas, a la que usted le pueda poner, una palomita, para decir, ya soy salvo, como probablemente, algunas sectas, como el catolicismo hace, que pone una lista, de nueve cosas, que usted tiene que hacer, que se llaman sacramentos, y que si usted, no le pone palomita a todo, usted no es salvo, podrá haber hecho ocho, pero si no hizo la novena, está fuera del cielo, nosotros no creemos eso, porque por gracia, somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, hermanos, la salvación no es por obras, el texto claramente indica, que la salvación, es un regalo inmerecido, que Dios nos da, ahora, el que a usted, y a mí, no nos cueste nada, no significa, que a alguien, no le haya costado, le voy a poner este ejemplo, cuando usted va, a una fiesta de cumpleaños, y lo invitan, si usted es un buen invitado, se va a llevar un regalo, verdad, usted va a llegar, con su regalito, y usted se lo va a dar, al cumpleañero, al cumpleañero, le costó algo, que es lo que el cumpleañero, tiene que hacer con ese regalo, nada más estirar las manos, recibirlo, y usarlo, de acuerdo con el regalo, verdad, a él no le costó nada, pero pregunta, a quien le costó, aquel que da el regalo, hermano, la salvación es igual, a nosotros no nos costó nada, porque nosotros no hicimos nada, para merecer eso, a quien le costó todo, hermanos, a Cristo le costó todo, a Cristo le costó todo, es por eso, hermanos, que nosotros creemos, que la salvación es por gracia, no por obras, o al menos, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, sencillamente, si por obras fuera, hermanos, nadie de nosotros, pudiera ser, lo suficientemente bueno, como para recibir la salvación, es por eso, que Dios decidió, darnos la salvación, como un regalo, y este regalo, hermanos, es como dice el texto, es mediante la fe, en Cristo Jesús, ahora, porque lo digo, hermanos, porque también, hermanos, es importante reconocer, que el regalo, de la salvación, que Dios nos ofrece, hermanos, está ese, de acuerdo con la escritura, eso que usted y yo, tenemos que hacer, que es arrepentirnos, y creer en el evangelio, que es lo que la Biblia dice, hacer nuestro, ese regalo, ahí está disponible, para todo aquel, que quiera creer, lo triste, es que hay algunos, que sabe que hacen, con ese regalo, lo rechazan, y dicen, no, gracias, yo no sé, a cuántos de ustedes, les ha pasado, que al estar predicando, el evangelio, hay gente que rechaza, el mensaje, pero verdad, que pasa, pasa hermanos, yo esas cosas, no, yo no creo en nadie, yo soy ateo, gracias a Dios, entre otras cosas, el regalo de la salvación, hermanos, requiere arrepentimiento, y fe, si usted se arrepiente, de sus pecados, y pone su fe en Jesús, entonces, el regalo de la vida eterna, está disponible para usted, ahora, ciertamente hermanos, la salvación, no es por obras, pero, y aquí viene el pero, si es para, hacer buenas obras, fíjense como dice el texto, claramente hermanos, lo dice, ahí, en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie pueda jactarse, o van a gloriarse, de que es tan bueno, para ir al cielo, no es por ahí, pero luego dice, pero somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, y ya no dice porque, sino dice para, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó, de antemano, para que anduviésemos en ellas, la salvación, no es por obras, sino es para, hacer buenas obras, a muchos, nos encanta decir, que la salvación es gratuita, y que no hay que hacer nada, y eso es solamente hermanos, la mitad de la verdad, porque ciertamente hermanos, la salvación se recibe por fe, y es un regalo de Dios, para nosotros, pero en respuesta, a esa gratitud, a esa, en respuesta de gratitud, a aquello que Dios nos ha dado, que es la salvación, debemos aprender, a caminar en ese nuevo camino, de buenas obras, que Dios preparó para nosotros, desde cuando, desde siempre, la salvación hermanos, no es por obras, pero si es, cuando ya somos salvos, para vivir de acuerdo, a su voluntad, Dios espera hermanos, que aquellos, que han recibido la salvación, se comporten, de tal manera, que den evidencia, de que son salvos, de hecho hermanos, Dios ya ha preparado, de antemano, esas buenas obras, que debemos practicar, para demostrar, nuestra salvación, que buenas obras, el libro de Efesios hermanos, está lleno, de todas esas buenas obras, pero no quiero tocarlas hermanos, porque si Dios lo permite, el próximo año, predicaremos todo el libro de Efesios, de principio al final, y ahí examinaremos, cuáles son todas esas buenas obras, pero sólo por mencionar algunas, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, visitar a quienes lo necesitan, predicar, ser hospitalarios, dadores, etcétera, entre otras cosas, lo que Dios espera de ustedes, es eso, que la salvación, que Dios da a su corazón, produzca en usted hermano, un cambio, y una transformación, tan grande, que cuando la gente, lo vea allá afuera, diga, algo le pasó, ya no es de los nuestros, algo le picó, algo ha cambiado, y nuestro testimonio hermanos, la vida en la que vivimos, es lo que va a dar a demostrar, quien vive y reina en nuestro corazón, seguramente la historia de Steven, es algo similar a la tuya, probablemente andabas, o andas perdido y sin esperanza, y cuando alguien te compartió de Cristo, entregaste tu vida a él, si tú ya eres creyente, y ya has entregado tu vida a Cristo, y te has arrepentido de tus pecados, y has puesto tu fe en él, yo quisiera que te tomaras un momento, en silencio, y que medites en eso que Dios ha hecho por ti, y le agradezcas, por su gran amor, pero si esta es la primera vez, que has escuchado este mensaje, que has escuchado este mensaje, de salvación y de amor, y quieres arrepentirte de tus pecados, y aceptar el regalo de la salvación, que Dios tiene para ti, me gustaría que también cerraras tus ojos, y oremos, y meditemos en lo que Dios ha hecho por nosotros, oremos, Amado Dios, te agradecemos Padre, porque, aun cuando la vida que nosotros llevábamos, era una vida, muerta, mundana, y maltratada, tú Señor, con tu gran amor, nos amaste, nos miraste, y nos tomaste de ahí, de donde estábamos, y nos pasaste de las tinieblas, a la luz, gracias Señor, por la maravillosa vida, que tenemos en Cristo, pero también Señor, es probable, que el día de hoy, haya alguien aquí sentado, que nunca antes, había escuchado este mensaje, o a lo mejor, no lo había reflexionado, o entendido, si eso es así Señor, yo te ruego, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, le regenere en su interior, que pueda poner toda su fe, en Cristo Jesús, como su Señor, Salvador y Dios, y que como resultado, viva una vida nueva, en Cristo Jesús, Padre, escucha la oración, de tu pueblo, escucha la oración, que cada uno de nosotros, está haciendo, renuévanos, restáuranos, y Padre, aquellos que ya hemos creído, permítenos renovar, ese compromiso, que tenemos contigo, de vivir Señor, de acuerdo a tu voluntad, porque Señor, en un momento más, también, recordaremos, el precioso sacrificio, que hiciste por nosotros, en la cruz, así que Padre, si hay pecado, alguno en nuestro corazón, te pedimos perdón, perdónanos Señor, que no haya ningún tipo, de estorbo, entre nosotros, y tú, y te damos gracias, por la preciosa salvación, que tenemos en Cristo, y oramos, en el nombre de Jesús, amén, amén, Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.